Inventos, descubrimientos, avances científicos, desarrollos tecnológicos. Estación Futuro. Cuatro vientos son cuatro, cien tienen sus particularidades. Son cuatro de a uno. Se llama Cuatro Vientos el Conjunto, pero particularizadamente te los voy a presentar. Leo Eras en saxo soprano y clarinete. Diego Maurici en saxo alto. Jorge Polánuer en saxo tenor y flauta. Y Julio Martínez en saxo barítono. El 15 de agosto en el ND Ateneo de Paraguay 918 de Casis y Pacha, va a ser un recitalazo. Y hoy han tenido la deferencia, la amabilidad y para mí una emoción presentarlos aquí en el estudio de Estación Futuro en la radio pública para que te hagan saltar los ravioles del domingo al techo. Acá están, para vos, Cuatro Vientos. ¡Esto Vientos! ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¿Habrán saltado los ramioles? Saltaron y no los busques porque no los encontrás más. A mí me saltaron los ramioles de la noche mientras tocaba. Miren, miren. Ahora vamos a particularizar. Porque hay uno de los cuatro Que se llama Diego Maurici Que me parece que les pasa el trapo Chicos, antes que nada Están todos tan jóvenes Como los saxos ¿Nos conocemos desde el 88? ¿Hace 26 años? Así es, 26 años Qué disparate, ¿no? Qué maravilla Bueno, además está decirle Que los admiré de entrada Y cada vez los admiro más Y que me encanta el crecimiento musical de ustedes Que me parece impresionante Pero lo mejor de Cuatro Vientos Lo mejor de Cuatro Vientos es ahora Ahí va Esa Siempre el presente 15 de agosto ¿Qué van a tener de nuevo el 15 de agosto? Que hasta ahora el público que lo sigue no ha escuchado Música en movimiento Un espectáculo que lo estrenamos Justamente hace 5 años Más o menos En el N.D. Ateneo Y hoy N.D. Teatro Y después de ese estreno Por suerte tuvo muchos viajes El espectáculo Junto con nosotros Que recorrimos mucho nuestro país Casi todo el estado de Río Grande do Sul Y algunos lugares de Paraguay Es decir, nos dio mucha gratificación Y justamente después de haber estado en Paraguay Volvemos a Paraguay Número... 9,18 Río Grande do Sul Aclaremos que es Brasil Casi todos lo sabemos Pero... Brasil En estos 5 años Realmente el espectáculo creció mucho Como siempre Para los que no nos conocen Hacemos tango, rock Como sea, clásica, chamamé Hay mucho humor Y como también Para los que no nos conocen Tocamos todo de memoria Así que también hacemos coreografías ¿No necesitan partituras ustedes? Necesitamos para aprender los temas Primero los leemos Sí Y primero los memorizamos Después le ponemos las coreografías Y ya después las partituras Después es cuestión de tener Memorex Y algún medio Igual vos hablabas de algo nuevo Y en esta ocasión Tenemos un músico invitado Que es Daniel Tejeda Con el Bombo Ajá, con su Bombo Y vamos a hacer dos estrenos De música argentina Que ahí tenés también Una cuota de novedad Y de estreno Para la gente Bien, bien Los temas son Barro tal vez Y Chacarera de 55 Dios, qué bueno Muy buenos temas El que hablaba es Diego Maurici Le decía De los cuatro ¿Cuánto corriste Diego Tejeda hoy? Ah, esta mañana hicimos 15 kilómetros Por Palermo Una hermosa mañana de sol ¿Quiénes hicimos? Vos solo Nosotros nos fuimos Con el director del espectáculo Música en Movimiento Con Daniel Campomenosi Uy, el Prepo El Prepo También estaba ahí Haciendo sus notas Se corrió una maratón De una marca De 15 kilómetros ¿Y después viniste a la radio en? En bicicleta Porque Está perfecto Con Verónica Qué capo Qué capo Bueno, y a ustedes ¿Qué les produce tener así A un compañero En esas condiciones De excelencia física? ¿Qué vas a decir? Ojo, con lo que va A ver, Leo ¿Qué nos produce? Sí Que se joda Él se la pierde Yo les agradezco a ellos Porque me bancan O sea Uno cuando es verdad Que hay mucho entusiasmo Y esto Del deporte Se despierta cada vez más Claro Uno se siente mejor Y además quiere Quiere compartirlo Porque está bueno Y ya lo decía el otro Nadie es perfecto Así que Daniel Campomenosi Pone en escena El espectáculo Daniel Campomenosi Las coreografías Son de Teresa Dugan Ajá Perdón, perdón Perdón, perdón El humor No era ese Ese no era Que viene ahora Ahí va Cuatro vientos aquí En vivo No era ese ¡Gracias! 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 ¡Qué finesa! ¡Qué finesa! ¡Qué capos! ¡Qué lindo! ¿Cambiaron los instrumentos a lo largo de estos veintipo de años? ¿Los instrumentos? Sí, los saxos. ¿O son siempre los mismos? El mío es el más joven. ¿Cuál? El saxo barítono. Dos años. ¿Qué le pasó al otro? Me lo afanaron. Me acordé. En un lugar nefasto. Sí, en la calle Callao, pero no quiero decir el nombre. Y no es clásico y moderna. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, yo no le dijiste más. Estás hablando de eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero igual, más allá de cambiar los saxos, hemos cambiado también de qué saxo tocaba cada uno. Ah, eso iba a preguntar. Después pasé a tocar el alto. Pasé a tocar el tenor. Leo tocó el alto, tocó el soprano. Julio tocó el alto. Y eso se fue deliendo a qué? Es una pregunta de ignorancia musical la mía. ¿A qué? En mi caso, me gustaba el barítono, pero fundamentalmente hace veintisiete años, más o menos, el baritonista se fue. Entonces, había que cubrir ese puesto y yo me hice cargo. Y pasé a tocar el alto al barítono. Y realmente estoy muy contento. Y ahí hubo el famoso en Roque. El famoso en Roque. Ahora, y cómo, veintiséis años, un mismo grupo, un mismo cuartete indica también poder conservar ciertas pautas de convivencia, no musical y humana. Por eso lo mejor es ahora. Viste que hablábamos de lo mejor de cuatro vientos, es ahora. Hacen terapia. ¿Y hacía terapia para estar juntos ustedes? Sí, hemos hecho terapia, hemos hecho diversas terapias de diferente tipo. Tratamiento. Tratamiento. Estamos medicados. Hicimos terapia grupal, coaching, distintas cosas que... Y luego de eso yo decidí hacer psicoterapia. Claro, claro. O sea que están medicados ahora todos. Todos medicados. Qué lindo, está bueno, está bueno eso. De ahí, ahora entiendo por qué toca también. ¿Eh? Con amor. Con amor, mucho amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. No, la mejor medicación es la música. Ah, sí, es verdad. Cuando nos juntamos a tocar, es la mejor medicación. ¿Y la frecuencia? ¿Eh? ¿La frecuencia con que se juntan? Y ahora nos estamos juntando con mucha frecuencia. Por el quince. Generalmente es una vez por semana seguro. Ajá. Seguro. Y cuando estamos para armar un espectáculo nuevo, son casi todos los días. Claro, como pasa ahora con música en movimiento. Los títulos que dice la información son los que efectivamente van a tocar el quince en el Ateneo, en el ND. A ver nombre. Rompe películas. Sí. Arrabal. Sí. Sí. La llave tuya, Jorge. Sí. Un vecino, ese que tocaron recién. Sí. Summertime. Sí. Kicho, de Astor Piazola. Pa' que bailen. De de oberas también, ¿eh? Coyita linda de Jorge Polanuer. Sí. Que ya lo tocamos ambos. Que ya lo tocamos. Chacarera cincuenta y cinco, la que nombraron, que es de Pepe y Gerardo Núñez. Barro, tal vez, del amigo Espineta. Pallada de las presentaciones de Polanuer y Pepo Sanzano. Penelain, Penelain, sin, 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 sin. La prima. Sifonía número cuarenta de Mozart. No somos nosotros. Claro, resulta que hay un... ¿En serio? ¿Me están hablando? Hay una cláusula en el contrato que nosotros establecemos con el público. Hay una enmienda en la segunda cláusula que dice que si los temas son demasiado complicados podemos invitar a otro cuarteto de saxos que tocan mucho mejor que nosotros. Entonces, en este caso vamos a invitar a los Hungry Birds Saxophone Quartet from Little Sea. Es decir, el cuarteto de saxofones Los Pajaritos Hambrientos de Mar Chiquita. Esos vienen con sus antifases típicos, con sus movimientos pajariles típicos y realmente hacen una ejecución impecable de la Sinfonía número cuarenta de Mozart. ¿Y cómo podemos saber si es cierto? ¿Quién no es quince? Sí, porque además... Este cuarteto tiene un despliegue escénico. Ah, necesita de una infraestructura. Exactamente. Es único. Hay que ir a verlo. Bueno. Amigos, ustedes han recibido contribuciones de Leloutier, los nombraban recién, ¿eh? De Changos Pasiuk, de Calamaro, de Lalo Meade, de Bob Telson. ¿Cómo se eligen esos artistas para compartir experiencias? ¿Cómo van cayendo? Sí, en el caso de Lalo, ponerle... Estábamos haciendo un espectáculo que se llamó El Saxo Mágico. Sí. Y, bueno, necesitábamos una voz en off, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Bueno, y hablemos con alguien, conocí a Lalo, hablemos con Lalo, a ver si... Y nos fuimos a la radio, no me acuerdo en qué radio estaba, si estaba en Del Plata en ese momento. Nos metimos en un cuartucho, con así, con un micrófono y todo, y leímos el texto y, ah, ah, y lo leyó. Y después nos acompañó durante 6, 7 años que hicimos ese espectáculo todo el tiempo y, bueno, ese es uno de los casos, ¿no? Hay que hacer con Hugo. ¿Cómo? Yo pido que hagan uno con Hugo. Sí, hagan uno conmigo. Y también con los Opus 4 hemos estado. Ah, con los Opus. ¿Cómo? Marcelo nos está escuchando desde París, ¿eh? Ah, sí, un abrazo, Marcelito. Marcelito Balcés, ¿estás ahí? ¡Wii, wii! Ah, ¿viste que estabas? ¡Wii! No digas wii, di sí. En el caso de Le Loutier, bueno, Jorge Marona trabajó como productor de uno de nuestros discos y a la vez vino todo el grupo a hacer el Calipso de Arquímedes, que era un tema que nunca habían grabado, había quedado, digamos, el que estaba, que no estaba en ningún registro. Que estaba esperando de aparecer en algún lado y apareció. Que le... Que le pusimos a trabajar con más... Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, chicos... Son maravillosos ustedes, son personas extraordinarias, de verdad, son unos músicos de primerísima, alegran, encienden el espíritu, así que les deseamos un quince lleno de Ateneo, lleno, llenísimo, como lo van a tener. Los esperamos. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Es más, están invitados con la entrada del 50% ustedes, ¿eh? ¿En serio? Ustedes y los de la mesa acá. Maravilloso. No, no, mentira. Están súper... Ahí estamos todos, ¿eh? Realizamos alegría asegurada. Seguro. Emociones. Mucha música. Emociones a granel. Si no, les devolvemos el dinero. Bueno. Algún día. Sí. ¿Quieren que toquemos algún tema más para despedirnos? Sí. ¿Ven? Penny Lane, pida allá. Ah, yo tenía piel canela. Ah, claro. Todos queremos una... Pónganse de acuerdo entre ustedes y tocamos lo que quieran. Los dos son con P. Penny Lane, Penny Lane, porque si no, el operador pone el dedo y no saca el aire. Penny Lane. Venga. No la tenían preparada. ¿Qué no van a tener preparados? Cuatro vientos. Cuatro vientos. Cuatro vientos. Por favor. Magia, ¿eh? Magia en la radio pública. Un segundo, eh. Sí, señor. Está mostrando la caña. Si habrás pescado con esa caña, vos. No, mirá. Este es el que corre. Ja, ja, ja. Éramos tan jóvenes. Ja, ja. Leo Eras. Diego Maurici. Jorge Polánuer. Julio Martínez. Cuatro vientos. En inglés, por favor. Por favor. Gracias. El baño. Sí. 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 No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué están por ahí chusmeteando bajito? ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, ellos. Digo, another, another, another. No basta, estamos... Fiel Canela. ¿A pedido de ella, entonces? Ella... Fiel Canela... La gata. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, señores! ¡Mágicos! Cuatro vientos. el 15 de agosto en el NED Ateneo no te lo pierdas, por favor, Paraguay 918, casi suipacha chicos, agradecimiento enorme por esta visita las agradecemos muy especialmente venirse con los instrumentos tiene su costo especial así que de corazón, muchas gracias un lujo para nuestro programa gracias por habernos invitado por la amistad de siempre gracias queridos, gracias cuatro vientos y por los pibes, los históricos pibes que lo vienen siguiendo sí, los que los van a seguir los que empezaron con nueve años ahí está